Hola, hoy te voy a enseñar cómo recuperar una cuenta de TikTok. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es estar en la aplicación de TikTok. Aquí vamos a dar donde nos aparece nuestro nombre. Le vamos a dar y en añadir cuenta. Ahora continuar con correo electrónico. Escribimos el correo electrónico de la cuenta que estamos tratando de recuperar. Y damos en continuar y nos va a decir que queremos iniciar la contraseña. Aquí le damos en olvidaste la contraseña. Le vamos a dar para que nos pueda recuperar nuestra cuenta. Y aquí hay dos maneras de hacerlo. Por un número de teléfono o por correo electrónico. Y aquí nos va a mandar a un enlace donde podemos restablecer nuestra contraseña. Y bueno, esperemos que les haya gustado. Esto ha sido todo por hoy.